Muy buenos días chicos, es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Estamos en la clase de expresión artística, un día antes de las vacaciones de Semana Santa. Si se nos llega a cortar la reunión y yo ya no puedo decírselos mis amores, que pasen una excelente Semana Santa, descansen y ayuden a Mami, no solo vayan a estar ahí de peluche. Prepárense con todo para que cuando regresen a clases, ustedes tengan todas las ganas de seguir aprendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien mis amores, nos vamos. Vámonos tercero, el perímetro. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué significa el perímetro? El perímetro chicos, es la suma de los lados de una figura geométrica. Por ejemplo, este teléfono que tengo yo acá, se los voy a mostrar mis amores. Este teléfono, ¿qué simula ser? ¿Qué figura? Ahora, ¿será un cuadrado? No, ¿verdad? Es un rectángulo. Entonces, el perímetro es la suma de los lados. Si de este lado mide dos centímetros, dos centímetros, y de aquí cuatro y cuatro, quiere decir, si yo les digo, busquen el perímetro de mi teléfono. Por ejemplo, ahora, dos más dos, cuatro. Cuatro más cuatro, ¿qué ven aquí? Ocho. Ocho más ocho, ocho más cuatro, ocho, nueve, diez, once, doce. El perímetro de mi teléfono es de doce centímetros. El perímetro es sumar los lados. ¿Cuánto mide cada lado de una figura? Si yo tengo esta figura, este libro, y yo les digo, vamos a buscar el perímetro del libro de matemáticas, con la regla vamos a medir cuánto mide acá, 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 y acá. Si la figura geométrica tiene siete lados, los siete lados hay que sumar. En este caso, solo tiene cuatro. Entonces, sumamos las cuatro partes y vamos a buscar el perímetro. Quiere decir, la suma de los cuatro lados de esta figura. Si vamos viendo el ejemplo, chicos. Eso puede suceder con todos los objetos que ustedes tienen a su alrededor. Miren, por ejemplo, lo que les estaba diciendo. Miren, de este lado mide cuatro centímetros, cuatro centímetros, y acá dos. Entonces, sería dos más cuatro, más dos, más cuatro, doce centímetros. Ese es el perímetro de esta figura. Les muestro esta otra figura que es totalmente diferente a un cuadrado, o a un rectángulo, o a un triángulo. Bueno, a un triángulo se parece. Aquí mide seis, cinco, dos, tres, y tres. Esto quiere decir que entonces vamos a sumar todos los centímetros que mide cada lado. Sería, chicos, seis centímetros, más cinco centímetros, más dos centímetros, más tres centímetros, se me trabó la lengua, más otros tres centímetros. Quedan en total diecinueve centímetros. Ese es el perímetro de esta figura. El perímetro de toda figura es la suma de sus lados. Siguiente. Miren el perímetro de este cuadrado. Este está así, súper fácil. ¿Ya vieron? Cuatro centímetros, cuatro, cuatro y cuatro. Son exactos. Hay algunos que no van a ser exactos como la anterior. El perímetro de esta imagen es de dieciséis centímetros. No lo olviden, chicos. Perímetro quiere decir la suma de todos los lados de una figura. Siguiente. ¿Ya vieron que se ha ido bonito el tema? El perímetro yo lo puedo encontrar en diferentes cosas. Ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, en el rectángulo que se ve en la estantería, en el pizarrón, en la almohadilla. Tú lo puedes encontrar en el cuaderno que estás utilizando, en el teléfono o la computadora que estás utilizando. El perímetro lo podemos encontrar en cualquier lugar. ¿Sí? Yo acá les muestro, por ejemplo, tal vez de una casita, del tallo del árbol. ¿Sí? En cualquier lugar que tenga forma. Si es redondo, entonces se busca otra cosa que no se llama perímetro, se llama área. Pero ya les voy yo contando qué significa área. En este momento estamos en el perímetro, que es la suma de todos los lados de una figura geométrica. Lo que les decía, el cuaderno que tú estás utilizando. También puede ser, de ejemplo, ¿cómo se llama? Cámaras. ¿Sí? Este otro ejemplo, tu agenda, por ejemplo, ¿verdad? O tu cuaderno, el de mate, tu cuaderno de expresión que tienes ahí a la mano. ¿Sí? Bueno, mis amores, como acabamos de ver acá, el tema está súper fácil y necesito que todos nos vayamos al cuaderno de expresión artística. ¡Vámonos! Y miren quién va a venir por acá. Hay dos personas que están esperando admitir. Ahí estamos. Se fue. Vamos a escribir en nuestro cuaderno, perdón, el perímetro. Y vamos a escribir, chicos bellos, es la medida del contorno de una figura. Se suman los lados. Su símbolo, su símbolo es P. La P es P mayúscula, ¿sí? Escriban esto ustedes en su cuaderno. Imaginen que esta hoja, la hoja de su cuaderno, entonces arriba va el título y dejan un espacio así, chiquitito, y escriban acá la explicación. ¿De acuerdo? Vámonos, tercero. Ahorita te resuelvo tu duda, Joaquín, voy, voy, voy. Muy bien, mis amores. Solo recuerden, mis amores, vamos a darle un poquito de tiempo a los amigos que se acaban de conectar. Porque recuerden que somos una familia y vamos a irnos todos juntos. Si yo veo que alguien se está quedando, ay no, es que no puedo, vamos, vamos. O si ustedes ven que a alguien se le fue al internet, que nos puede pasar a todos, recuerdan los primeros días que me pasaba a mí. Bueno, pues así también, como yo quiero que también me comprendan, vamos a comprender a nuestros amiguitos. Los que ya terminaron, preparen su regla y si no tienen su regla, por favor, preparen el lápiz lo más recto posible. Vamos a escribir el ejemplo. ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Quién es el ejemplo? Miren chicos, van a dibujar este cuadrado en su cuaderno y con su regla, voy por mi regla, espérate. Con su regla van a medir 4 centímetros. Entonces sería acá, miren, tengo mi regla y cuando ya tenga los 4 centímetros, de 4 centímetros tiene que ser mi cuadrado, ¿de acuerdo? Le van a escribir 4 centímetros en cada lado y luego escriben abajo la P mayúscula, dos puntos, 16 centímetros. Quiere decir que el perímetro de este cuadrado es de 16 centímetros. ¿Por qué? Tal vez alguien no vio el video de la explicación. Porque el perímetro es la suma de los lados de una figura geométrica. En este caso esta figura geométrica tiene 4 lados y cada lado mide 4 centímetros. Sumamos 4 más 4 más 4 más 4 que nos da 16. ¿Por qué escribimos aquí la P? Porque en matemáticas la P mayúscula significa perímetro, así como significa la X, suma, así significa acá el perímetro, en matemático. Van a hacer este ejemplo, miren, y van a hacer este también. Este es un rectángulo, los colores pueden ser los que yo coloqué o si tú deseas colocar otro color, puedes hacerlo de otro color. Y van a hacer 2 centímetros, 2 centímetros, hoy les estoy dando exacto, 2 centímetros, 2 centímetros y luego vamos a escribir abajo. ¿Cuál es el perímetro? 2 más 2 más 2 más 2, 8 centímetros. ¿De acuerdo? Donde, a la parte donde dice 120, dice chicos, calcula el perímetro de las figuras. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes hagan todo lo demás. ¿De acuerdo? Van a escribir en este cuadrito. Ay, ¿qué se me hizo? Van a escribir en este cuadrito. Ahí está, yo lo voy a escribir. P, P mayúscula. Dos puntos. Y vamos a escribir cuál sería la suma de esta figura. Sería de esta manera. Dos centímetros. Más, ¿dónde está el signo más? Ey, no te escondas, aquí está. Más, cuatro centímetros. Más, tres, hay tres centímetros. Y por último, más seis centímetros. ¿Cuál sería la respuesta? Dos. Dos más cuatro, seis. Seis más tres, seis, siete, ocho, nueve. Nueve más seis. Tres, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Escribimos quince centímetros. ¿Sí? Así como hice esta, así tienen que hacer las cuatro. Yo les voy a ayudar a colocarlo y ustedes colocan el resultado. ¿Cuál es el resultado de la suma? Recuerden que el perímetro sumamos todos los lados. Acá está el dos de este dos. Más cuatro del de arriba, más tres de este lado. Seis centímetros de este otro lado. Yo les voy a dar, mis amores, acá. La suma y ustedes realizan la suma en su mente. Pueden utilizar los dedos. ¿Sí? P mayúscula. Diez centímetros. Más cuarenta centímetros. Ahí. Más treinta centímetros. Ahorita voy a responder dudas a los que me están preguntando. Más treinta centímetros. Ay, ¿por qué coloco la O? Ahí está. Más veinte centímetros. Coloquen ustedes acá a la par cuál, cuánto es el total del perímetro de esta figura. Me voy con la figura de abajo. Ustedes lo escriben bien bonito, por favor, chicos. Sí, así como ustedes trabajan bien lindo. P mayúscula. Doce centímetros. Más quince centímetros. Ay, ¿por qué coloco la O? Ahí está. Más dieciocho centímetros. Ustedes colocan. Miren ustedes qué tengo yo con la O. Ustedes colocan el total acá a la par. Voy con la última. ¿Sí? Ustedes vayan despacio. Si ustedes todavía van arriba, denle ahí arriba. No hay problema. Ahorita voy a resolver dudas. Ya voy, ya voy. P mayúscula. Voy a empezar acá. Veinte centímetros. Más siete centímetros. Esta tiene un montón, ya vieron. Ay, no, ustedes, yo no sé qué calculamos. Más otros siete centímetros. Más siete. Hasta aquí está con todo el número siete. Más veinte. Y acá dice quince. Más quince centímetros. Hoy sí. Por favor, lo realizan. Escriben ustedes el total de cada uno de ellos. Ahorita respondo a dudas. Ya voy. Muy bien, chicos. Vámonos. Si alguien no terminó, puede realizarlo después cuando vea el video. Vámonos a esta página. Dicen. Observa lo que dicen los niños acerca de dos figuras que fueron hechas con seis cuadros del mismo tamaño cada una. Está Samuel. Ay, Samuel. Y está Camila. No, pues, Camila. Dice Samuel. Las dos figuras tienen el mismo perímetro. Tienen el mismo perímetro. Y dice Camila. La figura roja tiene mayor perímetro. Ay, yo la miraba rosada. Es que es roja, ¿verdad? Dice aquí abajo en la pregunta. ¿Cuál de los dos niños tiene la razón? Samuel dice que es el mismo. Camila dice que no. ¿Quién tiene la razón? Camila. Escribimos acá Camila. Escribimos Camila. Camila. Valeria, si fuentes, mi amor, no te preocupes. Puedes ver después a mediodía el video. Sí, mi amor. Vente ahorita conmigo para realizar esta página. ¿Por qué Camila? ¿Por qué Camila tiene la razón, chicos? Ahorita se los coloco acá para que ustedes lo logren escribir, ¿sí? Y ustedes vean. ¿Por qué? Porque cuando es respuesta va junto. ¿Por qué? Porque el contorno... Ay, ¿qué pasó? Porque el contorno... De la figura roja... Tiene más cuadros unidos. Aquí está. ¿Sí? ¿Sí? Por favor. Voy a levantar un poquito este para que no se quede aquí. Ay, no, no se me mueve esto de las letras ustedes. ¿Qué es eso? Bueno, voy a borrar esto y lo voy a volver a colocar acá, ¿sí? Porque el contorno... Ustedes, yo como que ando nerviosa. Porque el contorno... De la figura roja... Tiene cuadros más unidos. Acá está, chicos. Punto. En la parte de acá abajo, miren. Esa creo que es la última que les ayudo porque ya se va a terminar. Ustedes solo terminan haciendo... El último ejercicio. ¿Qué dice 123? El 122 dice... Dibuja un polígono que tenga el perímetro que se indica en cada caso. El lado de cada cuadrito corresponde a un centímetro. Tenemos acá. Les voy a ayudar, chicos, acá. Los que levantaron la mano, ahorita les responde sus dudas. Ya voy, ya voy. Solo quiero ayudarles acá en la última. ¿Sí, chicos? Dicen que cada cuadrito vale un centímetro. Uno, dos, tres, cuatro... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a hacer de cinco, acá, ven. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá está. Cinco. Vamos a hacer de dos acá. Acá. El otro acá. Miren que los cuadritos tienen que ser exactos. Tienen que ser cinco de este lado y dos de acá. Y acá lo unimos. Por favor, lo pintan. Ahora este otro perímetro tiene que tener dieciséis. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces vamos a hacerlo de cuatro acá. Uno. Acá, cuatro. Para abajo sería uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Es que yo casi no veo. Pero creo que sí son cuatro. Tienen que quedar cuatro y cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí estamos. Cuatro y cuatro. Cuatro para acá también. Cuatro para acá. Si ustedes tienen reglas, sería excelente con reglas, ¿sí? Pintan las figuras y terminan el ejercicio de abajo. Este ve que dice ciento veintitrés. ¿Sí? De acuerdo. Y me mandan fotos de esas dos páginas.